Dimash, soy Guadalupe de Venezuela. Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero mucho. Paz. Hola Dimash, soy Mónica de Chile. Te mando un abrazo grande y un beso. Y que tengas un muy feliz cumpleaños y que tus sueños se sigan haciendo realidad. Chao. Gracias Dimash por tu voz maravillosa. Desde Medellín, Colombia, Suramérica, Jaime y Colorado. Feliz cumpleaños. Soy Ana y te paso a desear un maravilloso y genial cumpleaños. Que seas muy feliz. Besos. I would like to congratulate your birthday. A cute champion. You are the best. You are the best. Your voice is amazing, man. My mom, my mom, want to talk something. We are from Spain. Hola Dimash, estamos aquí en Barcelona para felicitar tu cumpleaños y para desearte lo mejor. ¡Gracias de miel! ¡Gracias de miel! Hey, I'm Chris, I'm from Mexico and I just want to say happy birthday and I hope you'll come to Mexico one day. So, let's... Hola Dimash, mi nombre es Ruth. Soy de Rio de Janeiro, Brasil. Happy Birthday. Te espero aquí en Brasil. Beijos. Hola Dimash, felicidades. Soy Luisa desde Puerto Llano, en España. Y te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Te quiero también que te llevo en mi corazón. Que me alegras mucho, mucho, mucho la vida. ¡Bravo Dimash! Gracias. Dimash, yo soy Leilani, yo soy brasileña y estoy aquí hoy para bendecir tu vida y te decir que yo oro por ti todos los días, por ti y tu familia. Que Dios te bendecie. Hola, mi nombre es Michelle y vengo del país de México y quería desearle un feliz cumpleaños a Dimash con sus familias y amigos y espero que sus sueños se hagan realidad. Happy Birthday, Dimash. Hope you have a wonderful birthday with your family and friends and all your dreams become true. Happy Birthday, Dimash. Dears will always be with you. Happy Birthday. Hola Dimash, mi nombre es Yesenia y te deseo muchas, muchas felicidades desde México. Hola, me llamo Héctor y el motivo de este vídeo es para felicitarte. Feliz cumpleaños Dimash, para ti los tuyos, que lo disfrutéis mucho. Y ojalá te podamos ver pronto por estas tierras. Saludos, besos y abrazos desde Alicante, España. Hola Dimash, mi nombre es Yael y soy de Chile. Quiero desearte un hermoso y feliz cumpleaños junto a tu familia y seres queridos. Recibe todo mi cariño, mi respeto y admiración por el gran artista y ser humano que eres. Y por supuesto, todo el amor y todo el cariño de tus 10 latinoamericanas, que soñamos con el día en que andes por estos lados y poder asistir a un concierto tuyo. Un muy feliz cumpleaños Dimash. Hola Dimash, feliz cumpleaños. Mi nombre es Abril y soy de México. Muchas gracias por hacerme muy feliz. Gracias.